Yo, por ser feliz, quiero mandar, ser ministro, firmar cosas, que me ayuden a ganar, más dinero, más dinero, más dinero, más dinero, más dinero, mucho más. Mucho más de lo normal, y que no sea complicado, ni me hagas trabajar, no, 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 no. Tú, y conmigo puedes ser muy feliz, ingresando comisiones siempre que nadie más venga, siempre que nadie más venga, nadie más venga a tocar. ¡Tocan que tocan que tocan! ¡Tocan que tocan! ¡Vamos a tocarnos los cojones! ¡Vale! ¡Dando de asombrador! ¡Ey! 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 ¡Soro de ti! Así que el sac en el foco Miyo... ...Pero ser feliz. ¡Qué requiebro! ¡Quiero cobrar! Él no se quiere inventar formas raras de ganar que él le hagan trabajar y enredar la sola sola no 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 Nada imposible Muy moderadito Sueldo enorme quiero Quiero cobrar